El primero de agosto, y seguramente todo, todo el mundo, estoy así, pero súper ultra mega segura, que están, qué frutas son de esta temporada, ¿tú no crees que todos estén pensando eso? Yo creo que, sobre todo Martín, por ejemplo. Claro, es su preocupación, número uno, ¿con quién me tendré que alimentar? No, oigan, pues tendrían que estarlo pensando, porque es súper importante nuestra salud, que esto y que lo otro, salud, estar saludables, vernos bien, sentirnos, pues con mucha energía, y sabes que también, algo bien importante, cuando comemos saludable, se nota, o sea, las personas que están felices, y están cómodas, y no se sienten hinchadas, y ta, 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 se les ve, se les ve la sonrisa en la cara, ve Martín, come mucha papaya, por eso está bien feliz, todos los días echa su papayita con granolita, ¿sí o no? Ahí está. Papaya, papaina, popeye. Eso, muy bien, ahora, ¿qué frutas tenemos que anexar a nuestro día a día en este mesecito ganador? Pues, punto, número uno. Martín, 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 ¿cómo les caería una sandía en estos momentos? Para mí sería una joya, neta, ¿por qué? Porque es refrescante, es hidratante, y además es diurética, porque el noventa y tres por ciento de la sandía es guacha, es pura agüita, entonces, ¿sabes qué? También por todos estos componentes, pues es muy bajo en el contenido calórico, entonces, más o menos por cien gramos, son veinte calorías, o sea, no es nada. Entonces, esta sandía la podemos anexar a nuestra dieta, si queremos decirle bye bye a los kilitos que tenemos de más. ¿Qué vitaminas contiene? Pues contiene vitamina A, que esto nos ayuda a que nuestros huesos estén sanos y fuertes, a que no nos enfermemos, tiene vitamina C también que nos hace que no tengamos gripatos, con este cambio de clima tan drástico que estamos teniendo, y potasio, para todos estos que se engarruñan así medio intenso. Sí. Se van a olvidar de esta situación. No, es neta, también sabes que su color rojo se debe a licopeno, que ¿qué es esto? Esta es una sustancia que nos da muchísimos antioxidantes, entonces uno va a tener la piel lisita y estiradita como la nalga de un bebé delicioso. Además, es muy sabrosa. Espectacular, espectacular, neta. Ese tipo de frutas que muerdes y como que escurre agua, me encantan, de ese tipo, la jícama también me gusta mucho. No, pero a mí la sandía sigue. Pero sí, la sandía es que. Oye, no como la señora que vende sandía aquí abajo, que déjenme quemarla, antes compraba. Déjenme quemarla. La voy a quemar. Ella te hace el sándwich, parte el chilito, el todo, y la sandía con el mismo cuchillo, entonces comí sandía y te picabas, se vea horrible. Sí, claro, es que de pronto la señora mete el encurtido, ¿no? Que si la zanahoria en escabeche. Ajá, y le pica la sandía. Y con eso parte, pero con eso mismo parte la sandía. Y con eso barra la mayonesa al sándwich. No manches, señora. Oigan, vámonos con la fruta número dos. Martín, Martín. Oye, hoy anda insaciable Martín, ni porque le cantamos baila. Yo por eso no me le acerco. Oigan. Porque no voy a hacer. Otra fruta que también es deli es el melón. Y al igual que la sandía, su gran contenido en agua es un noventa por ciento. Por lo tanto, también nos ayuda para decirle bye bye a los kilitos que tenemos de más. Y también tiene mucho potasio. Entonces, ¿qué hace que esta fruta sea refrescante, hidratante y diurética? ¿Tú te hinchas? Sí, bastante. Neta, ya fuera de broma. Mucho, Pau. Tú no tienes necesidad de cuánto me hincho. O sea, yo por las mañanas, Pau. Tienes un pulgar, no sé por qué. ¡Prosigo con el melón! En las mañanas, en serio, ¿no me ves tú ahorita hinchado? O sea, la verdad. ¡Claro! Me voy de este chifazo, ¿eh? O sea, sabemos que el melón es bajo en calorías y también tiene vitaminas antioxidantes y tiene betacaroteno. ¿Saben qué? Esto potencia nuestras defensas y nos previene que no nos enfermemos, querida familia. ¿Sabes qué? También destaca su alto contenido en vitamina C. Esto es súper importante. Nosotros necesitamos 100 gramos, bueno, 100 o 200 gramos de vitamina C al día para estar súper top. Y el melón con 100 gramos te aporta más de la mitad de la cantidad diaria que se recomienda de vitamina C. Entonces, tiene muy poquito azúcar, igual que la escendía. Es una fruta ideal para las personas que tienen diabetes. O sea, hay que cuidarnos y el melón es una excelente opción. O sea, el melón para deshincharme está bien. El melón para deshincharme. Es buena fruta. Es una buena fruta, pues. Así es, es una buena, un buen frutón, querido. Y vámonos con la siguiente fruta, número tres. Eso. Martín, Martín. Ahora nos vamos con la ciruela. ¿Les gustan las ciruelas estas así rojitas espectaculares? Sí. Ay, a mí también me encantan. Y bueno, la ciruela tiene propiedades espectaculares y también tiene una ligera propiedad de laxante. ¿Sí les ha pasado que comen la frutita y de repente? Ay, ¿dónde está el baño? Sí, de volón, se activa. Tiene de volón, ping-pong. Fibra soluble. Esto nos ayuda obviamente a que pues el tránsito intestinal vaya como periférico en la madrugada. O sea, libre, 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 libre. Te deslizas. Así llega pronto, pronto, Piacere. Este, la neta es una súper, una súper fruta porque es en una composición alta en agua, en hidratos de carbono, tiene un valor energético bajo, entonces no nos engorda. Las ciruelas son ricas en vitaminas, tiene vitamina E, también tiene vitamina A, vitamina C, nos ayuda a retrasar el envejecimiento, ricas en minerales. O sea, la neta es una belleza. Las personas que sufren anemia o se deprimen mucho, se dice que la ciruela les ayuda bastante para estar en alta. Órale. En felicidad extrema. ¿Te hace falta a ti o no? Realmente no, pero nunca está de más, ¿no? Tener un refuerzo ahí de ciruela. Échate un ciruelón, mano. Vámonos con el punto número 3. ¿Así, por favor? Martín. Eso. Martín. 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 Oye, ¿a ti te gusta el albaricoque? No sabes cuánto. Tengo un póster, me gusta tanto que tengo un póster de albaricoque. Yo te estoy segura que sí debes de tener un póster de albaricoque. Le abrieron a System of Head Down el año pasado. Oye, el durazno, ¿te gusta el durazno? Claro que te gusta y seguro en tu cuarto sí tienes muchos pósters con el albaricoque. Varios revistas. No, pues sabemos que el albaricoque o el durazno es una fruta súper refrescante. También tiene un alto contenido en agua y su aporte energético también es bajo. Entonces nos va a ayudar, si la queremos anexar a nuestra diet, a bajar de peso. También es súper rico en vitaminas, que esto es una maravilla. Tiene vitamina A, nos ayuda a que pues tengamos una vista súper espectacular, que la piel esté divina, que nuestro cabello sea como el de Conan, que nuestros huesos estén fuertes, ¿no? Y que tengamos un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Que muchas veces, muchas personas en estas épocas como que se enferman mucho. Entonces nos va a ayudar a sentirnos muy bien. Además, ¿sabes qué? Para las personas que hacen ejercicio les ayuda mucho el músculo, músculo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! Músculo, músculo, ¿no? Entonces forma parte para los huesos, para los dientes, ¿no? ¿Cómo están tus dientes, Alfonso Escajadillo? Yo creo que podrían estar mejor, pero no están mal. No están mal. ¿Del 1 al 10? Pues pon tú que un 8. ¡Ay! Un 7.2. No, neta, el durazno es algo espectacular. Y nos vamos a ir con la última fruta. La fruta número 5. ¡Hola! Eso, Martín. No sabía que tocaba el sax. Muy bien, muy bien, Martín. Martín toca todo, lo que sea. La trompeta, el sax, la flauta, el flautín. El organelo, el trapeador, entre otras cosas. Lo que sea todo mi querido Martín y yo. No, y dice que menos la puerta, que es a la soba. Y nos vamos con el higo. El higo, ¿te gusta el higo? Híjole. Yo, la neta, no como higo. Sí, no, yo tampoco. Yo no como higo. Qué bueno que tienes la apertura, porque puedo decirlo así libremente. El higo es esa fruta que yo le quito a la rosca, por ejemplo. A la rosca, yo a las frutas, así cuando te lo dan. Pero a los que sí les gusta el higo, pues tiene un gran porcentaje en agua, es poco calórico. Cállate, Martín, que ya nos quieres sacar. Bueno, nos ayuda a la actividad física, nos ayuda a que nuestro tracto intestinal fluya, 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 porque también tiene un efecto laxante. O sea, es una maravilla también. También tiene un efecto saciante. Entonces, si tú comes higo, te vas a llenar más pronto y por lo tanto no vas a estar comiendo de más. Y algo que me encanta es que tiene propiedades alcalinizantes, que esto nos ayuda a que no nos enfermemos y combate a los radicales libres. Entonces, vamos a estar siempre saludable, nunca insaludable. Ganador, ganador, ganador. Así es, coman estas frutitas, higo, durazno, ciruela, melón y sandía. Ahí van a ver que se van a sentir súper ganadores. Y vámonos con María Becerra. Mi debilidad, mi debilidad es el tipsazo. Dieciocho grados, pausa, soy Panchayesca.